RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias. Y voy a presentar a Cristian David con una frase que le escuché a él y que me gustó mucho. Abro comillas, los sueños son mentiras, pero algún día dejarán de serlos. Cristian David, buenos días, bienvenido a RTV Noticias. Háblenme primero de esta frase, hombre, que me llamó mucho la atención. Bueno, primeramente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo aprendí que los sueños son mentiras, pero también aprendí que algún día dejarán de serlo. ¿Cuándo? Cuando uno trabaje, se esfuerce, se prepara, apunte y persigue a sus sueños como si persigue una presa y lo logre en ese momento, los sueños dejarán de ser mentiras. Ahora sí, preguntémosle a nuestros leyentes y pongámoslos en contexto, ¿quién es Cristian David Córdoba? Bueno, Cristian David Córdoba es un joven de 18 años, es un joven convencido. Lo que busca por medio de sus palabras, de su trabajo, de charlas de motivación, es convencer a otros jóvenes a no rendirse ante las adversidades de la vida. Es un joven que nació en la ciudad de Bogotá, pero actualmente nació en la ciudad de Quibdó. Y desde los 14 años hemos venido trabajando, enseñándole a las personas a cómo no rendirse en un lugar en donde por todo hay que luchar. Cristian. Bueno, ¿cómo nace eso de hablar con la gente, de charlas motivacionales? Porque, ¿cuántos años tiene Cristian? 18. Un hombre de 18 años que apenas está comenzando a vivir, a crecer, a empezar a conocer, digamos, las cosas buenas, lo malo, todo esto. ¿Cómo nace eso Cristian? ¿De dónde viene eso? ¿En qué momento lo pudo sacar a flote? Bueno, la verdad cuando pensamos, estábamos con un compañero en una noche en donde nos dimos cuenta que muchos de nuestros compañeros de infancia, al no encontrar apoyo, al ser excluidos, al no contar con el sanero digno para ellos poder desarrollar su talento, pero eran jóvenes con los cuales nos reuníamos a decir qué queríamos hacer cuando fuéramos grandes. La verdad para mí fue muy triste hacerme un análisis y darme cuenta que muchos de mis compañeros de infancia, al no encontrar ese tipo de apoyo, decidieron ver en la delincuencia como el único método para seguir adelante. Yo aprendí que cuando uno crece, uno tiene que aprender a ser útil en algo, por esa razón comprendí que por medio de las palabras podemos incentivarlos, podemos motivarlos a ellos a que no se rindan ante las adversidades de la vida. Que hay un sueño en el cual podemos hacerlo en realidad, pero tenemos que pagar el precio para conquistar eso que queremos. Cristian, usted viene dando estas charlas desde el año 2015, usted tiene 18 años como lo acaba de decir, usted en este pequeño recorrido de su vida y con lo que viene haciendo, porcentualmente si se puede decir así, usted cuánta cantidad de gente, de amigos suyos, de gente a la que ha dado charlas en los colegios, o sea, a los que ha visitado, cree que les ha podido cambiar la vida o por lo menos lo han escuchado. Yo siento y sé que todo, porque como le acabo de contar, actualmente soy un joven convencido que lo que hemos estado haciendo es convencer a otros jóvenes a no rendirse ante las adversidades de la vida. Hemos estado en diferentes escenarios, incluso mañana estaremos en la ciudad de Ismina, estaremos editando conferencias allá, gracias a nuestro trabajo se nos han abierto muchas puertas y lo que buscamos es seguir incidiendo de manera positiva en la vida de estos jóvenes. ¿Por qué un joven como usted se inclina por dar estas charlas y no meterse, por ejemplo, en el tema político que sería lo normal? Bueno, de una u otra manera, como te estaba contando, las palabras pueden hacer que, hay palabras que pueden hacer que en peores o mejores suele pasar, ¿no? Gracias a Dios principalmente y a un compañero que ha estado siempre ahí, que es con el que actualmente he venido trabajando, nosotros comprendimos que por medio de nuestro mensaje nosotros podemos cambiar muchas vidas, podemos incentivar principalmente a aquellos jóvenes de este departamento que a pesar de que en este departamento somos excluidos, hemos estado mostrándoles que no nos podemos rendir porque somos esa luz de esperanza, de caminar por una región diferente, que somos esa fuente de inspiración y que por medio de nuestro trabajo podemos inspirar y motivar a aquellas personas que tienen sueños. Pero, ¿qué más que jóvenes que podamos hacer ese tipo de trabajo? Pero los jóvenes, a veces, Cristiano, de pronto en todas esas charlas, los jóvenes a veces muchos de ellos no captan, no comprenden, porque quieren vivir una vida a veces fugaz por todo lo que está pasando hoy. En esas charlas que usted ha hecho a muchos jóvenes, ¿se sienten hoy satisfechos del trabajo? ¿Ha logrado que muchos de ellos caigan en razón o pisen la tierra y empiecen a comprender qué es la vida? Bueno. ¿A pesar de su corta edad? Bueno, la verdad, como te contaba, suele pasar que llega el momento de la rebeldía, el momento en donde uno se crea a veces de las amistades, en donde uno a veces piensa que la solución ante la vida, ante las dificultades de la vida es rendirse, ¿no? A mí, la verdad, pase por ese momento, pase por ese momento en el cual pensé que el amor soluciona ante las dificultades de la vida es rendirme y no luchar, como pasa a la mayoría de las personas. Pero en ese momento, yo siento que cada vez uno tiene que tener un porqué y un porqué en luchar. Cuando tú tienes un porqué y un porqué en luchar, ese motivo es suficiente para tú conquistar lo que quieres. Pero en este momento, mi porqué son aquellas personas que tienen sueños, aquellas personas que de una u otra manera han decidido ver la delincuencia como el único método para salir adelante. Mi porqué es ver cómo en nuestro departamento hay mucho talento y se está perdiendo, ¿por qué? Porque no le estamos dando la oportunidad a esa persona. Mi porqué es mostrarles que no nos podemos rendir. Y mi porqué es mi mamá, porque creo que ese ha sido un motivo más que suficiente para no rendirme, para mantener siempre la cabeza en alto. Y sí, yo aprendí que lo que hoy hemos logrado es poco para lo mucho que Dios nos tiene preparado. ¿Cuántos municipios ha visitado usted en estas charlas? Bueno, hemos estado en Inmina, hemos estado en varios lugares del departamento, dando a conocer un poco más sobre nuestro trabajo. Lastimosamente ha sido un poco difícil, de que eso te quería contar un poco, porque hemos tocado muchas puertas. Hace cuatro años, como te estaba contando, iniciamos con este trabajo, porque aparte de editar conferencias, hacemos actividades ludorrecreativas con niños en diferentes barrios de la capital chocuana, principalmente ocupando el tiempo libre y mostrándoles que hay herramientas para poder salir adelante. Ahora bien, cuando nosotros hemos llegado a este tipo de entidades, como alcaldía, Secretaría de Educación, Gobernación, a contar nuestro trabajo, lastimosamente hemos sido excluidos por ser jóvenes. Entonces, lo único que... Bueno, siempre actualmente nos hemos rendido a pesar de este tipo de inconvenientes y lo que hemos buscado es tener esa oportunidad, ese tipo de apoyo para seguir llegando a diferentes lugares del departamento del Chocó. ¿Usted cree que es más por ser jóvenes que no por haber pertenecido a una campaña política que a la apuesta de llegar a algún mandatario a ser alcalde o gobernador? Bueno, la verdad en este momento no estamos trabajando con... Bueno, no, no, le pregunto es... Usted se queja de que a los jóvenes no los escuchan. Mi pregunta es, ¿usted cree que es por ser jóvenes o por no haber pertenecido a una campaña? Bueno, yo también siento que... Debe ser también depende de la clase política que uno esté, ¿no? También la familia también se influye mucho, pero sí yo también siento que es eso. A veces el tema es el de no haberlos apoyado, pero también siento que... O sea, yo a veces no entiendo. Yo siempre me hago la misma pregunta. Yo no entiendo por qué nosotros los jóvenes somos excluidos. O sea, ¿por qué no tenemos la oportunidad de demostrar nuestro trabajo cuando en realidad nosotros los jóvenes somos de vital importancia en el momento de pensar en el futuro? ¿Usted no ha pensado, por ejemplo, que en algún momento los mismos jóvenes se excluyen también con algún tipo de comportamientos, y vuelvo y le insisto, políticos, porque usted sabe que aquí la gran mayoría de los jóvenes no votan y cuando votan lo hacen por un interés no a conciencia como deben hacerlo? Sí, tiene razón. Lastimosamente, muchos jóvenes, porque la verdad nos ha pasado, muchos jóvenes deciden pensar solamente en el bienestar de ellos y no en el bienestar de los demás. Yo siento que la única forma de poder mejorar y cambiar este tipo de problemas es mostrándoles que necesitamos un cambio ya para nuestro departamento. Ya tenemos que dar de pensar en nosotros y pensar en el bienestar de los demás. Yo creo que esa es la única solución o salvación que tenemos nosotros para mejorar nuestro departamento, pero sobre todo nuestro entorno. Ahora, ¿cómo pueden mejorar eso? Hablándoles como realmente estamos viendo como actualmente tenemos los problemas en nuestro departamento. O sea, como te cuento, en Quiddo hay mucho talento. O sea, yo vivo en el barrio Montserrat, en la Norte, y en mi barrio y en diferentes barrios de la capital chocobana no hay escenario digno para que estos jóvenes de los que les gusta el baile, la danza, el teatro, desarrollen su talento. Yo creo que ya es tiempo de que le demos la oportunidad a aquellas personas que sí quieran hacer algo para nuestro departamento. Yo creo que ya es tiempo que le demos la oportunidad a aquellas personas que sí pretenden cambiar la triste realidad que vivimos en este hermoso departamento y que realmente iniciemos a hacer cosas que beneficien el crecimiento de aquellas personas que sí pretendemos un cambio para nuestro departamento. Cristian, ¿pero usted cree que hoy a los jóvenes se les cree? ¿Usted de esos convencidos que a los jóvenes se les cree? ¿O en qué porcentaje cree que usted cree usted que se le está creyendo a los jóvenes para poder involucrarlos en todo lo que se tiene que ver con el bienestar y el desarrollo de un departamento como el nuestro? Bueno, con respecto a esa pregunta, yo siento que cuando un joven tiene un sueño, yo creo que en ese momento deberíamos de creerla a esa persona. Porque como te dije, desde el principio que lo mencionaba, los sueños son mentiras, pero la única forma que dejen de ser mentiras es cuando uno se atreve, cuando uno, sin importar las dificultades, uno lucha, uno se prepara y lo logra ahí. Yo también siento que cuando alguien tiene un sueño, en ese momento deberíamos de creer. Sea loco, como sea, hay que creer en ese sueño de esa persona. Porque a veces, a la final, nunca terminan siendo sueños locos. Simplemente terminan siendo grandes aventuras de personas que decidieron ir ahí, tomar las hazañas y perseguir su sueño. Entonces, yo siento que es válido creer a aquellas personas que sí quieren hacer algo. Hay que creer. Cristian, usted ha tenido la oportunidad de acceder a personajes como el Procurador General de la Nación, el doctor José Fernando Carrillo. ¿Qué ha hablado con él? ¿Qué le ha contado de sus experiencias? Bueno, esa fue una gran historia. Toda la oportunidad de conocerlo, toda la oportunidad de estar con él allá en Bogotá, en donde él ya conoció un poco sobre el trabajo que habíamos venido haciendo, ya literalmente una vez como investigado. Y sí, toda la oportunidad de interactuar con él, incluso, actualmente tengo la oportunidad de que él me apoya para entrar a la universidad. Es un sueño y una gran oportunidad que tendré, lo cual me ayudará a seguir creciendo, a seguir pensando en que sí es posible un cambio, pero la única forma de que sea es capacitando domiciendo a alguien en esta vida. Exacto. Bueno, quiero estudiar derecho. ¿Derecho? Quiero ser uno de los... Voy a ser uno de los mejores abogados del país. ¿No siente que de pronto entrando a estudiar derecho se aleja usted de Chocó, se aleja de eso que le gusta que es dar conferencias? Bueno, la verdad no. La verdad sí, hace mucho tiempo ya pensaba en eso, pero, pero, para igual estamos buscando cómo podemos seguir incentivando a la persona a no rendirse. Incluso en Facebook tenemos una página que se llama Menos Palabras y Más Hechos en donde mostramos todo el trabajo que hemos venido haciendo en esta región. Yo siento, la idea es antes de irme a estudiar, yo quiero recorrer el departamento, la verdad, quiero hacerlo, quiero mostrarle y que la gente siga mi trabajo. Y estando en Bogotá la idea es seguir haciendo videos de motivación y poder mostrarles a ellos por qué no deben rendirse, por qué hay que luchar por un sueño. Normalmente, con respecto a los que tocaban, con respecto a los problemas que los jóvenes solemos tener es que muchos, muchos quieren, 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 quieren lograr algo pero la gente no quiere pagar el precio. O sea, muchos dicen yo quiero ser futbolista, pero, o sea, eso no es decir, la cuestión es de hacer. La cuestión es de hacer. Y también siento que estando allá estudiando Derecho también tendría la oportunidad de no dejar mi trabajo. La verdad, también estando en Bogotá también quiero tener la oportunidad de seguir mostrándole a aquellas personas de la capital como un joven del departamento del Chocó no sea reina de las adversidades de la vida. Que mi trabajo únicamente, mi trabajo es servir a millones de personas y sé que se puede hacer. Un hombre que quiere estudiar Derecho, ser el mejor abogado de este país, pero pensé que le gustaría ser el mejor conferencista para animar o para incentivar un incentivador motivador de este país o del mundo. Sí, también ha sido mi sueño. La verdad, yo creo que es valio no tener sueños. Yo suelo llamarle sueños. La verdad, es valio tener varias opciones. La verdad, yo quiero ser uno de los mejores abogados y también quiero ser uno de los mejores conferencistas porque siento y sé que por medio de nuestras palabras, de nuestro trabajo, primero hemos logrado incidir de manera positiva en la vida de jóvenes y lo que buscamos es tratar de mostrarles a ellos que se puede. Cuando tú tienes un sueño, sin importar de que la gente te diga que no puede. Yo creo que la solución cuando alguien te dice que no puede sonreírle porque cuando tú le sonríes a la gente que te dice que no puede, cuando tú le sonríes a la gente que te dice que no lo vas a lograr, en ese momento esa gente te mira y dice carajo, él se está riendo y yo le estoy diciendo que no lo va a lograr pero tú te ríes porque sabes que está hecho para conquistar lo inconquistable. Entonces, siento que yo quiero estudiar Derecho por lo que, como te digo, me encantaría trabajar en una ONG, quiero ser el director de una OIM ONG y lo que quiero es brindarle apoyo a aquellas personas que tienen sueño. Usted es un hombre de sueño, ahí por lo que veo mucho sueño y espero que esos sueños los pueda lograr, Cristian, porque ya usted lo dijo, el que no sueña y no piensa en grande pues no llega lejos, usted quiere llegar lejos, abogado, conferencista, bueno, conferencista desde los 14 años, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quiere ser director de una ONG? Y director de una ONG. Ojalá internacional. Le voy a recomendar una, ¿oyó? Le voy a dar el nombre ahorita para que se abrigue y sé que el contacto que le voy a hacer le va a servir muchísimo a nivel internacional. Mire, Cristian, quería preguntarle se me está, se me fue, quería preguntarle a usted esas actividades que usted viene realizando, usted nos acaba de decir que antes de irse a estudiar a Bogotá quiere recorrer el Chocó. Usted está haciendo sus conferencias, sus recorridos apoyado en alguna fundación que haya creado usted o en qué viene usted apoyándose para eso. Bueno, la verdad sí apoyo principalmente de familiares y de amigos. Como yo te había contado, lastimosamente hemos tocado muchas puertas, hemos logrado muchas cosas a nivel nacional y hemos mostrado ese trabajo en nuestro departamento. Hemos mostrado nuestro trabajo pero no hemos tenido esa oportunidad de ser apoyados. Siempre cuando viajamos a algún lugar del departamento del Chocó siempre ha sido por recursos propios incluso, como te estoy contando, nosotros viajamos mañana para la ciudad de Inmina. Fijimos a la Secretaría de Educación para que nos apoyaran porque realmente queremos dar a conocer nuestro trabajo y nos están apoyando para que para que el día de, bueno, solamente nos están apoyando en el tema de los pasajes y alimentación, entonces nosotros estamos viendo cómo hacemos para cuadrar el tema de nuestro pedaje y seguir editando este tipo de conferencias en esos lugares. Entonces, siempre suele pasar que... Cristian, en línea tenemos un compañero... Cristian, en línea tenemos un compañero periodista, él se llama César Córdoba, él quiere hacerle una pregunta... Corresponsal de RCN. Corresponsal de RCN a nivel nacional. César, buenos días. A ti, a Luis Jafé, a Cristian, es motivante poder precisamente escucharlo y usted con ese gran compromiso que siempre han tenido sobre lo del tema de responsabilidad social hoy facilitándole a la gente que pueda tener acceso a este tipo de jóvenes que inician tal vez a mostrar como él mismo lo ha indicado todo el potencial y la capacidad que hay que vivíamos lamentablemente perdiéndose por falta de oportunidades. Yo una pregunta que quiero formularle a Cristian sin antes decir que han hecho ustedes dos hoy unos apuntes hacia... Es muy interesante. Lucho decía sobre el tema que muchas veces no se les da la oportunidad precisamente por no hacer parte de una casa política, no haber respaldado determinado proceso político. Rafa hablaba frente al tema de las oportunidades, los sueños, algo muy fundamental, pero la gran pregunta es, Cristian, uno entiende que normalmente un joven como usted que está iniciando a abrirse paso y en un medio como el nuestro, en un departamento como el nuestro, donde realmente para uno muchas veces ser apoyado e impulsado, pues debe tener como que el apasionamiento de quienes de una u otra manera no le han dado esa oportunidad a ustedes como jóvenes. mi pregunta es, ¿usted cree que realmente Cristian no podría terminar siendo por el liderazgo que usted está mostrando y que tiene tocado precisamente por estas personas que de una u otra manera no han hecho las cosas en bien de nuestro departamento? Me repite la pregunta por favor. La pregunta es, ¿usted cree que realmente no podría terminar siendo tocado ante el poder de las personas que de una u otra manera hoy son quienes nos representan a nivel político y administrativo en nuestro departamento y como miran en usted una capacidad ya de liderazgo de convencimiento de buscar acercársele para sacar ellos los beneficios propios y precisamente dejar truncado el sueño de una persona como usted que quiere iniciar la mentalidad de muchas de esas personas muy adultas y de los jóvenes que hoy tal vez pues no se han enrutado por el camino del bien? Bueno, yo siento que como te estaba contando ahora de una u otra manera lo más importante en este momento es tú tener un motivo hemos sido excluidos y es difícil en este territorio encontrar ese tipo de apoyo para crecer pero como te cuando tienes un motivo y un por qué y un por quién a veces siento que eso es suficiente o sea yo siento los que creen que tener un sueño es importante luchar por él es fundamental pero siempre tus hechos van a ser indispensables de una u otra manera lo que buscamos es abrirle más puertas a aquellas personas que tienen sueños aquellas personas que tienen trabajos y que no han tenido la oportunidad de mostrarlo incluso nosotros en este momento estamos trabajando para enviar una carta al Ministerio de Educación y de Cultura porque en diciembre de este año queremos crear un foro la idea es que ellos vengan al municipio de Quibdó y estamos jóvenes los cuales podamos tener esa oportunidad de crear este conversatorio para que podamos mostrar nuestro trabajo la idea del foro que se llame ¿por qué no rendirse en un lugar en donde por todo hay que luchar? ¿por qué ese tema? sí, pero César le preguntaba que si de pronto no le daba temor de ser tocado por todo lo que se vive hoy en un departamento como el nuestro por la clase política que lo contaminen que lo contaminen que lo lleven a salirse de esa línea o esa ruta que usted ya hoy tiene trazada de ser un abogado digamos que mañana sea un abogado de excelente calidad un conferencista de excelente calidad pero que mañana le ofrezcan a usted por decir algo un cargo importante en nuestro departamento por la dirigencia política y usted termine siendo una persona o termine enviándose de pronto de lo que usted o de su meta de lo que usted piensa ¿saben? normalmente todos los días de acostarme lo único que hago de estar de rodillas en mi casa y pedirle es que nunca me quito la humildad nunca me quito los sueños la capacidad la persistencia pero la verdad yo tengo fe y aún sueño con que eso no pase yo siento que cada vez eso también depende de uno yo siento que si tú sabes de dónde vienes si tú sabes que hay personas que no están pasando por buenos momentos personas que no tienen en estos momentos para comer yo siento que si tú conoces personas que de otra manera literalmente están quebrados pero tú naciste y tú pasaste por ese tipo de momentos yo creo que ese debe ser un motivo el cual te impulsa a ti que es tiempo de cambiar la historia que es tiempo de hacer las cosas correctamente y cómo uno logra eso desde rodillas Cristian queremos hombre desearle mucha suerte no solamente en lo que va a ser mañana en Izmina sino en su devenir que le vaya muy bien en la universidad que pueda lograr su sueño de estudiar que pueda lograr otro de sus sueños que es el de ser conferencista internacional ojalá Rafael y alguna vez tengamos que ir a Bogotá o tengamos que escucharlo aquí en Quindó también en una conferencia del orden internacional nos alegraría muchísimo usted es un buen elemento para el departamento del Chocó un joven con mucho positivismo y esperamos que se le cumplan todos esos sueños y como le digo que llegue bastante lejos y que también logre ser el mejor abogado algún día verlo a través de las noticias defendiendo a uno de los grandes personajes de este país mire algo que dice Cristian de eso es para los jóvenes de aquí del departamento que a esta hora nos están viendo y lo están escuchando a él y sobre todo en el tema de los sueños logren esos sueños él quiere ser abogado y lo va a lograr porque tiene su sueño él quiere ser buen conferencista el mejor conferencista lo va a lograr quiere ser director de una ONG lo va a lograr porque él tiene ese sueño y esa es la capacidad pero ustedes también lo pueden lograr si se lo proponen lo logra solamente tienen que estar con los pies en la tierra no en el aire y verá que les va muy bien me agrada mucho Cristian que tenga esos buenos sueños mire yo creo que para concluir podría decir mi intervención la verdad quiero agradecer por habernos brindado este espacio pero la verdad creo que hay algo que antes de irme debería de tocarlo siempre cuando uno inicia en este tipo de procesos siempre cuando uno tiene sueños hay gente que quiere aplastar gente que no quiere verte conquistar tu sueño gente que le va a molestar tus triunfos gente que le va a molestar cuando tú les dices que no porque hay gente que cuando tú les dices que no quieres ir a una fiesta que ya quieren mejorar hay gente que se molesta por eso porque hay gente que quiere que tú sigas estancado ahí la gente ustedes tienen que saber que son fuertes miren se los digo yo porque yo sé que ustedes por nada han llegado hasta aquí para quedar si ustedes eran o sea si ustedes hoy se caen hay que levantarse sacudirse y con Dios decir vamos para adelante porque el problema en esta vida no es cuando dicen que no podemos el problema es creer que no podemos hay que ir a la batalla hay que correr la carrera y ahí no importará si uno llega sin brazos sin fuerza y sin piernas lo importante ahí será no detenerse para llegar a ella y si algún día ustedes jóvenes necesitan un empujón hay que estaré para dárselo pero por favor nunca vuelvan a decir que no vale nada y que se harán por vencidos porque entonces aparecerá yo para no dejar que así sea ¿saben cuál es el sueño nada más de ustedes? es verlos triunfar yo creo que ese es un motivo suficiente para no rendirse ni hoy ni mañana ni nunca señor Cristian David Córdoba Mosquera aquí se lo acabamos de presentar y esperamos en algunos años verlo en las grandes ligas 8 de la mañana 37 minutos Luis Álvaro Dead Play apuéstale a tu pasión autoriza tus juegos ¿cómo debe votar por Ariel Palacios Calderón a la gobernación del departamento del Chocó? primero madrúguele a la democracia verifique su punto de votación llegue temprano a su punto de votación con cédula en mano segundo pida su tarjetón para la gobernación de Chocó tercero ubique la casilla de Ariel Palacios Calderón la casilla que tiene cuatro logos en el tarjetón logo rojo logo azul logo del león y logo verde con la flor amarilla allí hay que marcar con una X sin salirse del recuadro repasemos busca el logo rojo busca el logo azul busca el león y busca el logo verde con la flor amarilla estos logos te permitirán identificar fácil a Ariel Palacios Calderón generando confianza somos todos somos todos y eso te lo digo yo arriba o abajo como dice la canción yo apoyo a Jarón porque es la mejor opción este 27 de octubre vamos todos a votar por el candidato del pueblo que Jarón Mosquera iba a ganar Jarón candidato a la alcaldía de Jarón Jarón somos todos y eso te lo digo yo arriba o abajo como dice la canción yo apoyo a Jarón porque es la mejor opción y busca lo mejor para nuestra región y que amarilla es tu mejor opción con la mano firme por nuestros derechos el amor su gente lucha con empeño la 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 Quibdot compromiso de todos Ricardo Isaac Moreno Cuesta a la alcaldía de Quibdot Partido Alianza Social Independiente Ricardo Moreno Cuesta representa el voto de los desempleados obras inconclusas desigualdad amas de casa cultores salud deporte juventud educación madereros comerciantes vendedores ambulantes de los que están cansados de los mismos con las mismas vota este 27 de octubre por el partido ASI Ricardo Moreno Cuesta significa derrotar el continuismo la corrupción en el municipio de Quibdot estos son votos de libertad vota Ricardo Moreno Cuesta a la alcaldía de Quibdot mi nombre es Luz Palacios y soy habitante del municipio de Sertegui mi mensaje como joven es invitarlos a que hagan parte de el proceso político la unidad y la unidad y quiero decirles que la unidad es el camino porque nos va a permitir a los jóvenes y a los habitantes de Sertegui avanzar nos va a permitir seguir creciendo como municipio nos va a permitir la continuidad que el municipio hoy Sertegui ha tenido que es un municipio pionero en comparación a los otros municipios que tiene el departamento de Chocó y queremos y yo personalmente quiero que implementemos que reine la paz política en el municipio de Sertegui que el día de mañana podamos tener un candidato único y esa es la base fundamental de nuestro proceso político hoy llamado la unidad los invitamos a que hagan parte de la unidad es el camino y también que el 27 de octubre reine la voluntad de nosotros que somos los electores y la más importante que es la voluntad de Dios Patrocinio Sánchez Montes de Oca los invito a que nos acompañen y ayuden a ganar la gobernación de Chocó y la alcaldía de Quibdó para construir las obras y ofrecer los servicios que la gente necesita para que la administración no sea para beneficio de unos pocos sino al servicio del pueblo de la gente humilde los invito a votar por César García a la alcaldía de Quibdó y Patrocinio Sánchez Montes de Oca a la gobernación de Chocó en el tarjetón de la alcaldía marca el logo del partido ADA y la foto de César García y en el tarjetón de Gobernación marca el logo del partido ADA y la foto de Patrocinio Sánchez recuerden marquen el logo de ADA en el tarjetón Patro a la gobernación del Chocó por un Chocó por un tipo todo estamos con Patro Patro a la gobernación del Chocó El consorcio EPICIDO informa a la comunidad en general que se han dado inicio a los trabajos de instalación de la tubería de alcantarillado en el tramo comprendido entre la Y y la ciudad de la universitaria del barrio Medrano y que debido a la magnitud de los mismos ha sido necesario el cierre total de la vía permitiendo el ingreso de ambulancias vehículo recolector de residuos sólidos vehículos de telecomunicaciones vehículos de transporte público que cubran rutas escolares vehículos de transporte público que lleven pacientes y vehículos de propiedad de habitantes de la zona se recomienda a los habitantes de las zonas intervenidas donde el carro recolector de basura no pueda ingresar sacar los residuos sólidos hasta los puntos de cierre en los horarios acordados con la empresa recolectora de igual manera se recomienda utilizar los desvíos que de la Y conducen al barrio Niño Jesús y los vehículos que ingresan por cabí hacer su desvío en la esquina de la ciudadela por el barrio del jardín solicitamos a peatones y conductores respeto con la señalización y trabajadores en las vías consorcio EPI trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Kiddo para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó y el pueblo mira nuevos horizontes César García alcalde de mi amado Kiddo César García con el poder de la gente un pueblo que camina para mejorar porque en el 2020 la dinámica será diferente en Kiddo César García alcalde César García alcalde de mi amado Kiddo tiene propuestas claras para nuestro desarrollo con el poder de la gente vamos todos con César Unidos podemos Mallorca evoluciona y llegó a Kiddo para quedarse con nuevas tendencias de mercado ampliamos nuestro portafolio de productos para estar más cerca de los hogares chocoanos tenemos amplia variedad en belleza papelería aseo hogar productos para su negocio al por mayor y al de tal además ahora encontrarás electromenores utensilios básicos para la cocina y el hogar con marcas como Rimax y plásticos Dummies accesorios para celulares y la oficina mejoramos porque queremos darte lo mejor acércate a todos nuestros puntos de ventas ubícanos en nuestra sede del barrio Alamedas Reyes carrera sexta número 2643 y en Cristo Rey carrera cuarta con 28 esquina te esperamos Quito, Quito el progreso se siente en su gente Quito, Quito el alcalde y su equipo presentes muchas veces pensamos que Quito es de todos pero con nuestras actuaciones pareciera que solo unos pocos pensamos con responsabilidad en nuestra ciudad hoy desde la Secretaría de Hacienda les compartimos la positiva noticia de haber posicionado al municipio en categoría cuarta a partir del primero de enero de 2020 lo que se reflejará en más inversiones para nuestra ciudad sin tu pago oportuno no lo hubiéramos logrado desde el primero de agosto hasta el 31 de diciembre el descuento sobre intereses causados será del cincuenta por ciento del impuesto predial acércate y aprovecha los beneficios que la administración municipal te ofrece construyendo juntos la ciudad que queremos avanzamos y cumplimos alcaldía de Quibido para más educación de Quibido de Quibido